Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Gamer, bienvenidos de nuevo un día más a Little Miss Fortune. Muchas gracias, no infinitas, por venir a acompañar a esta pequeñaja y a un servidor en sus aventurillas. Y la habíamos dejado llegando aquí a la feria de Fantasmagoria, siguiendo la pista de... el... el zorro, el malvado zorro, como dice el señor Voces... Benjamin, ¿no? Que se supone que nos ha robado la felicidad eterna y... bueno, en fin, la locura que es este juego. Vamos a ver cómo sigue, cómo continúa esta ida de olla. Buah, this looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling... ¡Onda! Una entrada, casualmente. Please, don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. It can't be a ticket. 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 You're welcome, Miss Fortune. Now, let's go find a boat to the fox. ¿Recuerdas? Mm-hmm. Vale. Un fantasma. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Dios! ¡Eso es horrible! Miss Fortune. Please, mind your language. But I got scared. It's totally understandable. But no excuse. Okay. It said, welcome to Phantasmagoria. Oh, thank you. Me mola mucho, tú, el personaje. Oh, a creepy clown. That's creepy. Oh, balloons. I love balloons. Just so you know that I love balloons. Okay, Miss Fortune. Que lo sepas. Que lo sepas. Hey, you. From the other side. Cuéntame. This fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her. Alright. Mmm, vale. Un globo rojo, Aloit. Por ahí volando. Que tome las decisiones correctas. Que lo tiene que pasar en grande. I just have one ticket. So I can just ride one ride. I'm gonna look around first. Alright. Mmm, vale. Bueno, yo os lo he dicho muchas veces, eh. Que yo no soy de... O sea, a mí me gusta mucho. Ir a parques de atracciones. Parques temáticos. Pero no montarme en cosas. No soy de montarme en nada. La verdad. Adiós, tú. Hola, señor Zancos. Yo no he visto ese documental, la verdad. Oh, joder. Que susto, tú. No me vas a poner en contra de Benjamin. Lo sabes, ¿no, señor Voces? Un tío vivo. Antes de montar ahí, que tiene buena pinta, voy a echar un vistazo a más cosas, ¿no? Los malos niños de escuela dicen que tengo una pinta. No puedo ver la residencia. ¿La qué? Nada. ¿Qué? ¿Que como? ¿Perdona? ¿Que te reviento? Comer cosas de la basura como que no No, porque aparte me veo que si me como algo de la basura Y luego me monto en el tío vivo Voy a vomitar aquí como si no hubiera un mañana Uh, vale, esto también tiene que molar mucho Igual más que lo del tío vivo, ¿no? Vale Uh, prefiero esto, creo, eh Prefiero montarme en esto que en el tío vivo, creo Eh, vale, espérate ¿Que me dices de...? ¿Que me dices del tío vivo? A ver si opina algo que le gusta mucho o algo así Osea, montar, montar debería montarse en esta Pero... Check out those sweet unicorns Look, little baby sweet unicorn This is your family Say hello Did you say? Ok Now say bye Eh... And we'll go Is this the ride you want to spend your ticket on? Es que debería montarla en esta, ¿no? Debería montarse en esta Pero la otra tiene mejor pinta No sé Pero bueno, va Venga, va Aparte lleva el unicornio también Sí, venga, va Que se monte aquí, va Pinta todo a que eso, ¿no? En una segunda vuelta eliges todo lo contrario que has elegido en esta ¿En serio? Va a vomitar aquí aunque no haya comido de la basura ni nada Ya lo veo, ya ¿Crees que vas a puke? No quiero Pero el Roi fue muy rápido Si, ¿lo vas a hacer? ¿Seguro? 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 No lo tengo yo muy claro pero vale Claro, me queda la duda, ¿no? De como sería la atracción de... De aquí, de... Esta Vamos Bueno ¿Quién sabe? A lo mejor, lo dicho ¡Eh! Si me... Si veo que dura muy muy poquito igual le doy otra vuelta al juego, tú, probando otras cosas, no sé Veremos a ver si esto tiene alguna mínima explicación al final esta locura Vale, debemos jugar uno solo Como no... Como no las atracciones son de... Dispara un zorro, golpea un zorro Señor Voces, lo estás dejando todo como bastante ahí, sutilmente, ¿no? Ahora con balas reales Dice que... Dice que... Dice que... Que debemos jugar uno... Podemos... Podemos... Joder, esto Ay... Creo que... He rompido el juego Parece que... Podemos probar este también Anda A ver Pobrecillos Si, se les ve terrible Vaya, perdón Fallo Vale ¿Volver a jugar? Sí Quiero ver si puedo superar mi... Solo fallé No sé cuántos fallé Fallé uno No, no quiero volver a jugar ¿Esto me puede servir para montarme lo de la casa del terror? Y así ver las dos cosas ¿O no? Pregunto, ¿me dejas volver atrás? No, no Ah, vale, pues sí Ah, pues vamos de cabeza, tú Quiero ver qué tal la casa del terror Ah Ah, vale, no cuentan como... Vale, vale, pensaba que eran como entradas de estas Pero no, no Debe ser para otra cosa O... Vale, vale O tickets de estos, ¿no? De que según los que consigas te dan algún premio o algo así Supongo No sé Hombre, uno sí, claro Casualmente Que salió volando Oh, venga Joder Pobre criatura Podemos ver el futuro Leernos el futuro Ah, sí, mira No ves, hay una máquina de recompensas Con una muñeca Ok A ver Sweet A fortune teller Can I try those? Mmm, sí Hello I'm Miss Fortune Ramirez Hernandez And I want to know the future of me Please, thank you Once you see the beyond The beyond sees you Parece que ha leído a Lovecraft Aquí, la amiga De Big The beyond is coming for me What's the beyond? Want to try again? Mmm Sí Supongo que luego podré volver a conseguir Más entradas atrás, ¿no? En lo de golpear a los zorros Yes, again What you see in the beyond Is not what you see But what you don't see Oh, really Talk about crazy Want to try it again, then? Mmm Ya no tengo más, ¿no? Looks like you need Vale, voy a Voy a conseguir más Voy a conseguir más entradas Voy a mirar a ver A ver Aquí si me dice precios O cuántas entradas cuesta esto Check those sweet rewards A golden sugary coin A cute tiny skirt And a doll Ah, damn it I'm kind of low on reward tickets O sea, en principio Con seis entradas Compro todo lo que hay aquí Más luego las que quiera gastar En la En la máquina de adivinar Vale, voy a intentar conseguir Todas las entradas que pueda No sé si se pueden conseguir En más sitios Parece que no, ¿no? No Vale, pues voy a golpear Zorros como si no hubieron mañana Vale, hemos ganado O sea, normalmente Todas las rondas son a nueve golpes Hemos ganado siete Más otras dos que ya he gastado Son nueve entradas máximas Vale Pues vamos a comprar Todo lo de la máquina Y luego nos gastamos Lo que falte En la En la señora esta de la fortuna Eee Bueno, lo primero Un poquito de alegría Por el mundo Y a comprar cosas Igual es todo lo que estamos viendo Desde el principio, ¿no? Medalla de chocolate Lo llevamos con nosotros Así que Vale, y nos queda Una más Que la gastamos aquí, ¿no? A ver Parece que acabo de abrir Un cofre en el celda with your Enseñor voces Obviamente Se ha roto, claro, que casualidad Bueno, está claro que al señor Voces no hay que hacerle caso, pero no sé yo Tengo una de chocolate, si vale Hombre, que bien, que bonito todo, que romántico Este barco te llevará a donde necesitas ir ¿Quieres a la casa de Benjamín? Sí, y es solo una caja de oro Tengo la recompensa de chocolate, ¿está bien? No creo que eso... No sé, está bien Oh, mira eso, bueno, ¿estás listo para ir? Pues todos a bordo Sí, si lo ves te vas a dar cuenta, sí Liberad al Kraken, a ver tú, veremos qué pasa Oh, Kraken If you appear in front of me I will see you And if I see you, I will know It is you Sweet Kraken Come up in front of me Right now Oh, what a freaking Kraken Hey, this place is very quiet Is one a lot to talk? Anyway I was thinking Is the Kraken available for petting? You know, like Some petogies, some petkitties I want to pet the Kraken If it's possible Well, I heard you could lure it out with fish No tengo un pez Qué pesados con el pez Tenía que haberlo cogido, vale Hey ¿Es? ¿Es? Lo hicimos bien ¿Recuerdas? 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 ¿Ves el beso que me dio? En mi boca Porque estaba en amor conmigo Porque lo salvó Porque lo salvó Alguien me ama No, no, no No, no Imediévale Me haces ¿En mi miejsce? Ah, no No, no 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 Tienes que escuchar. ¡Estoy un poco hungry! ¡Dimite, tú! ¡Dimite! ¡Hola! ¡Misterios! ¿Dónde vas? ¡Oh, no! ¿Puedo nadar? ¡Hola! Eso es lo que pasa cuando las mujeres preguntan demasiadas preguntas. Eso hace que a la gente quiera derrotar a ellos mismos. ¡Ah, no! Estoy muy seguro que estará bien. ¡Vale! ¡Es muy loco! ¡Mmm! ¡Juguetes de niños! ¡Barca que se va! Hasta aquí es hasta donde han llegado todos los niños, ¿no? ¡Mmm! 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 ¡Mister Voice! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hay algo malo aquí! ¡Algo muy malo! ¿Qué está mal, Mister Voice? ¿Qué significa? ¡Está llegando! ¡Siga! ¡Siga! Ahí está Hiro otra vez. Con su máscara de alienígena del Área 51, casi. Está hecha toda una atleta aquí. ¡Ahí va! Eh, vale. Iba a decir espacio, no. Botón, botón, botón. Benjamin, ¿me puedes venir a echar una mano cuando quieras, eh? Vamos, vamos. Entiendo que el monstruo es el señor Voces, ¿no? Oh, no, no, misfortuna. ¡Solvete! ¿De qué estás corriendo? ¿Es el fox? Estoy bastante seguro que fue el fox. No, es el monstruo. ¡Lo veo de nuevo! No sabes de qué estás hablando. ¡Sí, lo veo! ¿Lo veo? Benjamin, ¿grabando una peli o qué? Hacerte la muerta, levantarte. ¡Que no es malo! ¡Uh! Creo. Vaya hombre. Vamos a perseguirle, va. Vamos a seguirle. Bonito sitio, por cierto. Cuando no estamos en la versión creepy del lugar. Mola. Alguna mentira, seguramente. De tener escuchar... Seguir corriendo, seguir corriendo. No, 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 no. ¿Qué es esto? Por qué poco, tú. Ya, vale, sí, en eso he tenido razón. Vale. Sí. Sí. O que alguien lo dejó a ver a cazar al zorro, ¿no? Una roca nueva, con pinta de cuervo esta vez. No sé. No sé, no me vas a hacer dudar, creo, señor Voces. Oh, eh. Esto me hace pensar en Babsy, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Te mostré a Babsy, el teddy, en el bosque secreto? Él va a ser muy difícil saber sobre esto, ¿sabes? Estos perros. Porque es un teddy bear. Él vive en un mundo de fantasía, donde no hay perros. Y si él va a ir en el bosque, él verá esto y no sabía que está muriendo. Ahora veo a Babsy, que ha sido matado por un bear trap. Eso es lo que es ahora. Él está muerto. Babsy murió. ¿Qué estás hablando? De Babsy, no te escuchas. Vamos a seguir adelante, Miss Fortune. Bye, Babsy. Estaba muerto en el bear trap. ¿En serio? Mira. Puedes convertir una trampa para osos en una sonrisa. A ver. El problema de estos mensajes es que no me acuerdo. Y no puedo mirar el inventario para recordarlos. No me acuerdo de lo que me han estado diciendo. Porque parece bastante importante. No sé. Como las muñecas, ¿no? Como las muñequitas de... Y los mensajes con los números y tal. Vale. Ah, no puedo sacarla de aquí. La M. Vale. Pues esta roca se queda aquí. No puedo sacarla de aquí. Anda, otra muñeca. No lo había visto. Otro muñequito de estos. Los juegos que disfrutas... Puedes tenerlos todos. Oh, bien. Mmm... ¿Qué estás haciendo? Nada. Tienes que darte todos los juegos que te gustan, vale. Y está claro, ¿no? Que eso... Eso lo deja el zorro y él no puede verlo. El señor voces. Uy, de nuevo preguntas. Verás tú. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Maravilloso. Ahora, solo seas honesto. Y... pensarlo antes. A ver si me acuerdo. Para ser sincero. La magia. Eh... Sí. Sí. Sí, sí, lo hago. Cuando mamá y papá llaman, voy a mi lugar secreto. Y en mi lugar secreto, nunca bebían juice y nunca llaman a mí. Eso es magico, ¿no? Oh, sí. Sí. Sí, sí, es. Triste y mono a la vez. Lo tiene todo. Segunda pregunta. ¿Me confías? No. No. Tú eres solo una voz en mi cabeza. Mamá habla mucho con ella también. Ella dice que es su demonio innero y que ellos los mantienen. Lo siento por escucharlo. Hola. ¿Tienes mi demonio innero? ¿Yo? ¿Un demonio? No. 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 No puedes ser un demonio. No con un voz malo. Bueno. De todas formas. Ahora, para la tercera pregunta. ¿Tienes miedo de morir? Sí. Sí. Pero no hay prisa. Por hacerlo. Parece que va a haber una tormenta. Oh, no. Espero que no caiga demasiado. No me gusta que mis pies se quede. Soy una pequeña mujer, ¿sabes? Un refugio. Un refugio. En la casa de él. Vamos. En la casa de él. Estoy. Un refugio. Un refugio aquí. Llevo un mirajolito. En vez que vas a entrar. Y miras las claves. Tengo seguro de que el fox ha hidratado la felicidad atentera. Y aseguro de que el caverno esté vacío. Y si ves al fox, se va a correr. Bueno. Vamos a ver. eso está imitando aquí a la bruja de Blair o algo adentro plumas de cuervo, un espejo muy guay tiene una consola también, ah vamos a reproducir algo en la tele In Boots es en los bosques, no? a ver hoy era día 11, no? ¿seguro? no sé si eso será suficiente, me da que no, está leyendo un libro parece leer el diario, respetar la privacidad no es por ganas eh, es porque soy toda una señorita, por eso no voy a leer el diario de nadie ahhh vale muerte después de la vida aprender a cómo ser Grey, Grey de... de... no, Grey no sé qué es Grey, ni idea comunicación, llave para la cooperación y luego la clave para la cooperación espíritu animal, las divertidas historias de un hombre aburrido el significado del amor cuando el odio quiere ser... cuando el odiado quiere ser amado a ver parece que Benjamin le gusta educar a él mismo me gusta eso en un fox musicote hacemos la apuesta mmmm... el té se siente como rosas y limón supongo que se llama el blend de Benjamin porque casi puedo sentir su voz mezclar los ingredientes tal vez debería probarlo no tocarlo, gracias bueno, no por eso tampoco, sino porque, bueno, voy por ahí tomándome el té de los demás es como Hiro, ¿verdad? con un sombrero de cowboy ¡Gracias! ¡BENJAMIN! estoy muy desculpado que rompé tu jugador pero solo el eterno de felicidad fue promedio para mí si ganara el juego realmente quiero volver podemos compartirlo si quieres ¿Estás miedo de la thunder, Benjamin? no te preocupes puedes agarrar mi mano si quieres creo que está como más preocupado de hacer otras cosas, Miss Fortune ah, el libro que estaba en el sofá morgo a ver, un segundo estómago ya no duele, solo gases voy a ayudar a víctimas desaparecidas del pueblo morgo sabe que estoy aquí morgo haber jugado viejo truco truco muchas veces en el pasado pero comete error la víctima puede oír su voz en cabeza código de la víctima, Miss Fortune es código interesante jefe dice que morgo vale, el jefe que le mandó, ¿os acordáis? la figura encapuchada que era como un esqueleto que le mandó al zorro desde el otro lado o donde sea hasta aquí jefe dice que morgo no puede llevársela hay que rescatarla pero sigo pasos vi a morgo coger forma mucho miedo el bicho que vimos, ¿no? la cabeza de alce o lo que sea o sea que, vale pensaba que la figura encapuchada del principio que le señalaba por donde ir al zorro este igual era el señor voces y era el malo pero no, no parecen personajes diferentes morgo vale que, ok morgo es el malo ostras, y morgo viene vamos al sótano eh, seguir a benjamin seguir a benjamin pero vamos bueno, estoy fiándome del zorro espero no equivocarme, claro eh, vámonos da mal rollito por cierto la voz que acaba de poner morgo si era morgo joder, te has caído estoy haciendo... veis las cadenas del fondo estoy haciendo bien, ¿verdad? en hacer caso al zorro o estoy siendo timado muy vilmente no lo sé no puedo acercarlo soy una chica ¿sabes? jajaja podemos acercar el taburete ¿no? jajaja así una chica chica jajaja así una chica chica hora de usar mis habilidades ninja jajaja 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 bueno, hace rato que ya igual no jajaja 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 esto da muy mal rollo seguro que tengo que estar haciendo esto no lo sé jajaja 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 Sushi balls Una llave Hmm A picture of a key Interesting My ninja sensus Are telling me to climb up on this chair Hmm A real ninja lady Always touches Everything A secret button Pulsar el botón Si Vamos a las últimas palabras Vale, digo, será para abrir la cámara Otra cosa es que haya que abrirla, claro Parece como un portal al otro sitio, no sé No, si lo que me sorprende es que sigas viva, tú Con tanto leñazo Pobrecilla, tú Ah, arriba Vamos, arriba Súper épico Súper épico Vale, por aquí Vale, entiendo que sí o sí hay que pasar al otro lado a través de esta cámara A ver Ok I'm out again Anyone here? Bungie? Mr. Voice? I guess I'm alone Um, hola A baby dear So sweet Mira, hemos podido acariciarle y no ha pasado nada raro Por ahora Hey, es la, ¿no? La bandolera de La bolsa que llevaba él Bien dicho Bien dicho No sé, seguro Estamos haciendo bien, no fiándonos de la voz esta I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie Stop this nonsense We have to keep playing my game You can't make me Yes, I can Stop that Then play with me You need to find your eternal happiness I'll give you a clue It's at home Waiting for you I'm sick of that eternal happiness I don't want it anymore You can't say that That would break the rules You heard me I don't want eternal happiness anymore I won't tolerate this behavior I'll be waiting for you At home No Tell me where Benjamin is What do you do to him? Freaking monster ¿Habrá alguna pista aquí? Let's see what's inside Maybe a clue where to find Benjamin Oh Con sus musiquita ya Con sus auriculares Vale, hay otro muñeco Y hay una carta UST Patronus protect To protect No sé qué Guía de tres pasos Para estudiantes del curso de protectores De la Universidad Tecnológica de Senersedy Vale, ese nombre lo vimos en las rocas Guía de tres pasos Para el exterminio de parásitos del más allá Presentación Como la ultra realidad Se ha creado simultáneamente Al propio concepto de tiempo Han empezado a aparecer nuevos reinos Fuera de los Kree Cinco reinos de existencia esencial Según se ha descubierto La ultra guerra Dejó tras de sí miles de entes Que han optado por crearse un nuevo reino Nos referimos a él como más allá Ok Oh This is really mysterious En pocas palabras El más allá Es un lugar de absurdez extrema Sin lógica alguna En sus leyes físicas No podemos permitir Que esas criaturas Formen parte de los Kree Puesto que Los cimientos de nuestra realidad Se basan en los valores energéticos y éticos De la ultra realidad Antes de la ultra guerra El más allá Sigue siendo un reino imposible de comprender No hemos encontrado Las piezas necesarias Para conectarlo de manera lógica Los pocos patrones Que hemos llegado a reconocer Son los comportamientos De ciertos visitantes Conocidos como parásitos Por lo general Suelen acceder a la tercera realidad Pan Pandora En busca de carne fresca Para llevar al más allá ¿Cómo se llamaba? Uh Me acaba de volar la cabeza ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿En Frambo? ¿En Frambo? ¿Cómo se llamaba el mundo al que ibas tú? No tiene nada que ver, ¿verdad? Creo Y por eso necesitamos a los protectores Puesto que son los únicos capaces de ver el desequilibrio entre realidades Y de usar las herramientas disponibles dentro, perdón, de la ultra realidad Los protectores ayudarán a las víctimas y las guiarán de vuelta a Senersedi El presente libro incluye una guía que ha de ser seguida con suma responsabilidad No se puede saltar ningún paso Por cada víctima de que el protector traiga de vuelta a Senersedi El protector será recompensado con nuevos niveles, herramientas y pasos a seguir Paso 1 El protector ha de localizar tanto a las víctimas como al parásito Parásito del protector Morgo Evaluar si la víctima necesita ayuda De ser así, procédase al paso 2 Mirando los números, pero no parece nada raro ¿Cómo comprobar si necesita ayuda? La víctima parece haber olvidado su propia identidad La víctima ya está muerta, pero no es consciente de ello La víctima cree que las ilusiones del más allá son reales La víctima simpatiza con el parásito Básicamente cumplimos todo eso Comprobaciones a realizar con el parásito morgo Deforma la realidad para volverla absurda El parásito parece amistoso, pero incita a la víctima a jugar con cosas peligrosas Se convierte en una criatura mitad humana, mitad animal Se familiariza rápido con el entorno El idioma y la cultura no son un problema para este parásito Aparecen grandes bandadas de pájaros negros cerca del parásito Estos pájaros son los ojos de morgo Y le permiten, perdón, tener una visual completa de su zona de juegos Paso 2 Usa el entorno para que la víctima sea consciente del parásito Con el fin de llamar su atención El protector podrá, por ejemplo Escribir o dibujar mensajes sencillos en espacios públicos Está estrictamente prohibido interactuar directamente con la víctima Puesto que eso le podría provocar un trauma irreversible Si el parásito mata a la víctima Será fundamental que se inicie el paso 3 cuanto antes Prepárate para el contacto directo con... Está claro que estamos en el paso 3, ¿no? Al final del camino te percatarás de que ya has firmado el trato Ya has firmado el trato Ok, no sé Tiene mala pinta, la verdad Para el mundo real de Miss Fortune, quiero decir No sé si ya estaremos muertas como los que hemos visto Pero bueno La verdad es que me... no sé Me mola, me mola Me mola que fuera una ida de olla Y que ahora más o menos siga siendo una ida de olla Pero tenga... Una mini explicación Parece que él es el protector Que nos está ayudando El problema se va a ser ahora cuando lleguemos a casa, creo Claro, no ves carteles en lugares públicos Es más de medianoche, por cierto ¿Por qué no? Eh, vale Todo el rato parece No me va a molar lo que me encuentre en casa Tiene toda la pinta Eh, giro Creo No sé ¿Cómo? Chungkingosaurus ¿Vamos a dibujar? ¿Vamos a pintar? ¿O qué? Bueno, ostras, tú Pero... Es que con el analógico del mando va a ser complicado Me temo, eh Bueno, yo lo intento, pero... ¿Ves? Ahora sí me vendría bien el ratón Bastante además Ah, vale Que lo pinta él solo, tú Loco Vale, vale Que yo solo tengo que pasar por encima Ella ya pinta lo que tiene que pintar Parece, no sé Sí, no, parece que ya lo colorea ella como toca Mejor Sí, 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 sí Vale, vale, vale Yo aquí intentando pintar, tú Oye, pues no se te da mal, la verdad Miss Forti, una amiga A mí sí En serio, le vas a pintar las uñas al pobre dinosaurio Hombre, ahora ya, claro Ahora no voy a parar Ahora tengo que colorearlo entero Aunque tarde un siglo, bueno Por cierto, la ramita esta no, no, no Pues nada, dejarme que lo colore entero, gente No, claro, las cosas a mitad no se pueden dejar Precioso, ves Ni que lo hubiera dibujado yo y todo Vale, puedo Ah, mira, también puedo Ah, bueno, claro Esto puede ser porque me haya traído el libro de colorear, claro El libro que cogimos en el fuerte de casa Que podría ser opcional y no haberlo traído, claro Estiracosaurius Vale, pues voy a colorear este también Que narices, ya que me he traído el libro Y luego salimos Una preciosidad de dibujo Aparte, bueno, he visto que me deja dibujar con el ratón también Que es más cómodo Eh, bueno, dibujar, colorear Así que, no sé Vamos a probar a ver si hay más Hay más, tú Criolophosaurus Pues a seguir dibujando Digo, coloreando Así se nos hace el viaje en tren más rápido, tú Uy Se me ha acabado el tiempo para... Sí, parece que se me ha acabado el tiempo Para colorear Ah... Hello, Hiro I didn't recognize you Such a coincidence that you're on the same train as me You know, I had a big fight with the silly voice in my head I get the feeling that Mr. Voice is not who he says he is Have you ever heard voices in your head? Ayudar a Hiro a taparse los ojos Eh, en la ventana pone... Eh... Estate preparada para las consecuencias, ¿no? Voy a ayudarle, por supuestísimo Lo dicho, no me va a gustar nada cuando lleguemos a casa Mira, eso es un buen consejo a seguir De la derecha no tenemos nada, ¿no? O sí No, vale Vale, vámonos a ver que nos encontramos en casa Benjamin me warned me all the time, pero no lo podían mirar I wanted that eternal happiness so bad I must be a little lady, that's where I am At least I had found out of phantasmagoria no sé yo no sé yo como va a estar nuestros padres en casa ¿puedo pegarle otra vez? no tiene sentido vale lo de las caretas era un buen negocio pero da muy mal rollo no nos ven no nos ven igual es que estamos más que muertas la carretera seguro que no viene nadie el coche no está no va a molar nada de nada bueno ¿en qué ha convertido esto tu madre en la casa? no, está claro ya ves cómo está todo no, no, no no suena bien no, no está bien hecha la voz del señor voces no sé yo creo que lo haré pero solo si tú realmente cometas al juego ok espléndido te amabas mi nuevo juego a mí no otra vez al principio esta es Miss Fortune es una bella de una familia no tan bella de una familia un poco de luz y un poco de luz un poco de luz para ti espera un minuto ¿puedo hacer esto ya? si, hace un rato no, no lo haces correctamente entonces dices algo sobre mí morir hoy que no es verdad por cierto bien dicho espera, pará de hablar por favor ¿estamos a jugar otro juego o es desligado ¿qué? no lo entiendo mentira 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 super mentira mentirosa ¿puede ser? no me convence esta canción vale intentemos no caernos quizá vale y si no quiere no claro te obliga te obliga a hacerlo se va a caer claro no podemos pararlo no podemos pararlo lo mismo que dijo la otra vez no quiero jugar no quiero jugar este juego no quiero jugar déjame un nuevo juego para jugar nuevo juego knock knock ¿quién está ahí? no no quiero jugar con ti ¿quién está ahí? morgo a correr me está asustando espérame dejame solo knock knock ¿quién está ahí? knock no knock knock ¿quién está ahí? dijo que se escondería en el fuerte ¿no? knock ¿quién está ahí? knock ¿quién está ahí? knock ¿qué ha sucedido aquí? mi lugar secreto no me encontrará no me encontrará no me encontrará knock 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 ¿quién está ahí? knock knock ¿quién está ahí? no me voy a ir corriendo tengo miedo a caerme knock knock y que vamos a ir caminando open this door right now Miss Fortune we have a new game to play en un libro de creepy de historias creepy ¿no? I don't want to play with you anymore oh sweet unicorn please take me to your rainbow kingdom so now we're playing hide and seek I love that game no, leave me alone all right just so you know my game it's the only thing keeping you alive is that one more of your life esa no suena muy mentira no I will live forever with Benjamin and there's nothing you can do about it will you please stop talking about that fox he's been trying to take you away from me all the time and his ugly paintings oh no you don't talk like that about my Benjamin you know what I'm done with you I want you to live right now you don't have a clue about what's going on this is the last game you play with me Miss Fortune this is only the beginning you silly little child another toy for my collection you're mine to play with for eternity I'm sick of you being a bully you'll see Benjamin will come back and save me no we made a deal you cross the path and now you're mine like you said no lo de que te darías cuenta de que ya habías firmado oh no vale dale caña a Benjamin si puedes sálvanos how did you get here there's nothing you can do she belongs to me sirvió para expulsarle echarlo, vencerlo, quitarlo de en medio nos salvó si, no? nuestra casa de nuevo normal, parece el unicornio no está pero hay un muñeco de los de él hay un muñeco de los de él ahí a ver si nos ha dejado una nota la 8, si, no? morgo morgo is coming open your eyes he's the voice in your head driving you mad vale well now I know what to call mister voice benjamin did you go outside perdón gente llamada de teléfono perdón por el corte aparte llamada de teléfono de las de me tengo que ir ya más o menos no me parece más sitio tampoco para dejarlo no sé si quedará mucho juego poco juego no tengo ni idea ver veremos si lo que juegue mañana es muy muy cortito pues lo juntaremos a esto que estamos viendo ahora mismo si no pues muchísimas gracias por pasaros y nos vemos mañana sed buenos nos vemos por los vídeos muy buenas a todos gente que tal bienvenidos a intro game over bienvenidos a little miss fortune de nuevo bienvenidos a no sé si lo dicho si estamos cerca de un final si esto será un unos minutos súper cortitos que juntaría lo que tuve que dejar ayer porque me tuve que largar muchísimas gracias por pasaros vamos a seguir porque pintaba interesante la historia habríamos terminado estaremos cerca de terminar no sé se supone que tenemos que encontrar a benjamin que nos ha salvado de morgo en el último momento ni siquiera sé si esto es el mundo real no sé bueno mira al menos el jarrón está o sea está recompuesto no hay doblez en la alfombra no vamos a correr por si acaso todo me parece demasiado bonito supongo no sé nuestra madre no está el 11 de octubre de nuevo ya no parece que esté por ninguna parte ah vale una multa quizá no puede vernos nunca pudo a lo mejor o espérate o me atropellaron vale vale sí nos atropellaron nos atropellaron por las marcas del coche entiendo que nos atropelló nuestro nuestra madre nuestro propio coche no lo sé no lo sé eso no lo sé pero bueno sí está claro que sí nos llevará a uno de esos mundos pero ¿y cómo podemos hablar con ella? bueno podemos hablar aunque ella no lo sepa con Benji ok él es el hombre que me gusta soy un hombre que me gusta soy un hombre que me gusta ¿sabes? eso es lo que soy creo que yo era tu pequeña maldición por un tiempo pero tienes que encontrar tu propia felicidad ahora te amo siempre abrirá un portal y nos vamos tiene pinta de que esto termina por aquí me gustaría me gustaría que no fuera así pero no lo sé sí, por mí que dure todo lo más que tenga que durar no sé no me molaría realmente que termine aquí no? me quedaría con muchas ganas de más no sé ¿a dónde vamos? bueno, claro, es que no puede hombre, a estas alturas yo creo que ya podría comunicarse con nosotros de alguna manera pero bueno, parece que no no sé si puedo correr hombre bueno, claro todos los que mueren todos los que mueren vienen aquí los niños y tal que hemos visto estarán por aquí también no recuerdo quién más sabía que me recuerda todo a Fran Bow a los mundos locos de Fran Bow y supongo que por ahí van los tiros, no? y esto lo vimos en la intro y yo es que no sé si me sonaba de haberlo visto en algún vídeo de desarrollo o de alguna escena de alguno de los bosques de Fran Bow no lo recuerdo tampoco bueno, vale, ya está creo que aquí ya no hay más que decir sí, sí sí que me recuerda bastante a Fran Bow uuuh, os acordáis de los textos, verdad? de los muñecos, no? recuerdo que el primero era todo empieza con el canto del grajo y luego lo de los fríos, no? de los árboles desnudos no sé qué frío, es lo que os digo, no me acuerdo de todos los textos que leímos, pero ok dejando a un lado lo creepy que es todo, mola bastante me ha faltado uno esto tiene pinta, no lo sé eh, pero tiene pinta que ese árbol son cosas a las que puedes tirarle la esta y me ha faltado uno creo, por tirarle tío y a lo mejor si lo prendes todos cambia algo, no lo sé otro muñeco de estos a ver los desastres eh, bueno que lo lea ella y de nuevo por cierto son nueve muñecos al igual que en el juego de aplastar los zorros de fantasmagoria eran nueve nueve zorros para conseguir los los tickets ojo que rabia me da lo del árbol, tu pasará algo diferente si porque, bueno, entiendo que es eso eh porque durante el juego me lo han ido puesto ¿no? me lo han ido dejando caer y yo veía cada vez que lo hacíamos que se veía nuestro corazón y tal y jolín, me falta una me da un poco de rabia la verdad no sé si cambiará algo vale, tu eras el que si, esa soy yo no, en la intro era esta quien enviaba a Benjamin visualmente mola un montón tío el universo este loco que se han montado desde Fran Bow ahora aquí mola bastante mmmmm no me vas a terminar así ¿verdad? o sí mmmmm socorro necesito saber más loco necesito saber más, bueno a ver, lo que nos habían dicho lógicamente como no, ayer me tuve que largar a falta de que 5 minutos de juego mmmmm necesito saber más y necesito ver que pasa con las decisiones si haces una cosa u otra en que cambia eso de que al final el árbol se llene porque he encontrado todas las cosas a las que tirarle purpurina ¿qué? mmmmm si le haces caso al señor Voces en vez de a Benjamin tendrá un final malo peor, entiendo y al final la idea supongo que es eso ¿no? viajar a del mundo real terrible en el que vive Miss Fortune a pues eso, a los mundos como Fran Bow a los mundos de Fran Bow por ahí y juntarlas supongo no lo sé no lo sé pero a ver, sin realmente lo que os decía ¿no? el listón estaba muy alto con Fran Bow y lógicamente esto no le puede llegar a la altura pero ya no ni siquiera porque sea peor sino porque es que no es ni el no juegan ni al mismo deporte es otro rollo esto es una aventura muchísimo más narrativa totalmente narrativa y de decisiones pero aun así tío al final consiguen que me mole la historia el mundo tengo eso, tengo curiosidad por ver si hay algo después de los créditos y luego ver qué opciones había si durando lo que dura me dará por intentar rejugarlo otra vez aunque sea rápidamente tomando decisiones diferentes no sé me ha gustado la verdad es que me ha gustado lo dicho ¿eh? fuera de comparación con todo porque no tiene comparación con no puede tener comparación con nada y claro, yo que soy súper fan de Fran Bow pues me gusta esta especie de mezcla de mundos no sé mola mola bastante curiosidad eso, de ver a ver ahora que me enseñan y bueno la traducción por ejemplo muy bien de nuevo no sé si es la misma gente que tradujo o la misma persona que tradujo el Fran Bow pero el trabajo está bastante bastante bien muy bien hecho Ramón me suena que sí Ramón Méndez me suena que fue la misma persona que tradujo el Fran Bow no me acuerdo veremos lo dicho veremos porque yo creo que lo que hace esta gente a mí por lo menos me gusta el rollo del universo que se están creando visualmente y tal me mola me mola bastante ¿qué pasa? que yo quiero me apetecerá tengo ganas de verles haciendo una aventura gráfica 100% point and click 100% con objetos como con Fran Bow como Fran Bow ¿no? mezclando de repente fases de otro tipo de otro estilo de juego pero bueno contento con esto y curiosidad por ver eso qué opciones tenía de acabar de otra manera y si seguirá claro ya no ya no sé si el el estilo de juego el tipo de juego porque a mí ya os digo que me gusta más prefiero más aventuras gráficas clásicas que no estas narrativas o incluso con algún puzzle ¿no? a lo mismo a lo mismo que hace Jesse McConaughey con con Distraint etcétera ¿no? todos sus juegos que también le estoy siguiendo lo nuevo que hace pero claro a él le tengo más ubicado en este rollo de juego a la gente de Killmondy más en el otro pero bueno veremos ¿no? veremos a ver la cuestión es disfrutar, pasarlo bien ya os digo a mí el universo este me mola bastante vamos a ver si hay algo ahora que no sé si hay algo más quizá no no parece no, no parece bueno, ha cambiado el título por ejemplo y me deja con ganas de más esto la verdad en Extras ¿qué opciones me da? secuencias vale lógicamente hay secuencias que no hemos visto claro por porque por ejemplo claro en vez de ir aquí en el en Fantasmagoria en vez de montar aquí podríamos haber montado la Casa del Terror supongo y hay otras dos que no sé si serán dependerán de ¿qué? estas otras dos que me faltan de decisiones no sé respecto a que le hagas caso a él a Morgo no sé muñecos ah mira los muñecos todo empieza con el canto de un grajo cuando los árboles están desnudos cuando el viento es gélido cuando el aroma a manzanas podridas impregna la piedra oye, espérate cuando cuando es que me estoy acordando de Fran Bow pero no 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 sé es que me acaba de venir el recuerdo de algo que eran pero eran limones no me acuerdo algo que había que coger de un árbol cuando el aroma a manzanas podridas impregna la piedra cuando los niños no queridos buscan en la oscuridad lo que han perdido el motivo por el que sufren cuando los corazones rotos son elegidos para recibir el regalo del más allá la realidad se transforma en aquello que el niño más desea todo lo que estábamos viendo ¿no? un principio intuyo que no era real era... ya habíamos muerto supongo y queríamos ver lo que no era real puedes quedarte todos los juegos que te gustan al final del camino te percatarás de que ya has firmado el trato Morgo se aproxima abre los ojos es la voz de tu cabeza que te está volviendo loca ¿os acordáis? con Giro por ejemplo te da la opción de lo típico de los niños cuando se asustan ¿no? de taparte los ojos para no ver lo que hay ahí como si fuera a desaparecer porque no lo vieras los desastres parecen desvanecerse logras derrotarlo en el interior de la niebla vale galería de arte mola si son momentos que hemos vivido ¿no? aunque no se hayan utilizado en el juego está mola tío yo lo hice lo de acariciar el cervatillo y la imagen final yendo hacia no se sabe dónde y créditos vale gente pues la única duda que tengo para mirar por internet será que qué pasa si consigues llenar el último árbol este todos los brillitos cambiar algo verás algo más no lo sé ya os digo a ver me sabe a poco sabía que me iba a saber a poco pero me sabe a poco porque cuando escuché la duración ya supuse que la cosa me iba a saber a poco y me quedo con ganas de mucho más tú de esta gente quiero ver mucho más de este universo loco que se está montando en fin que me callo que esto lo juntaremos lo juntaremos con lo de mañana con lo de mañana eh ojo a la ida de olla con lo de ayer y y no sé ya veré a ver qué si me hago o sea si busco o intento ver alguna manera de conseguir un final diferente para mañana si puedo enseñaroslo en el canal muchísimas gracias por haber pasado por este perdidísimo rinconcito de youtube gente sed buenos nos vemos en la próxima aventura en la próxima aventura en la próxima aventura la próxima aventura la próxima aventura